Así que él y su esposa ese fin de semana fueron al hotel más lujoso de la ciudad y se dieron un verdadero banquete, y de noche cuando regresaron a su casa, la encontraron totalmente vacía. ¡Ja, ja, ja! El astuto ladrón del carro había hecho copias de todas las llaves de la casa, invirtió un poco de dinero en la compra de la tarjeta para que fueran a comer, y tuvo todo el tiempo del mundo para dejar la casa totalmente vacía y limpia. ¡Ja, ja, ja! Y aunque esto de que a uno le roben la casa no es motivo de risa, lo que les acabo de contar sirve para enfocar el tema de hoy, ¡un ladrón en la noche! Bien, veamos, 1 Tesalonicenses 5, desde el verso 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amigo, debemos estar listos para el regreso del Señor Jesucristo. ¡Qué increíble es este tiempo cuando estamos viviendo entre el monte Calvario y las faldas teñidas de sangre, y el monte Sion, bañado con la gloria de Dios! Estamos viviendo entre la crucifixión y la coronación de nuestro Salvador, y debemos estar listos para que, cuando Él regrese, nos encuentre revestidos de Su justicia. En este mensaje de Tesalonicenses, hay cuatro cosas que necesitamos entender. Primero, hay algo que debe esperar. Será un día sorpresa y sorprendente. Mire nuevamente los versos 1 y 2, Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El ladrón llega durante la noche, sorpresivamente. Ningún ladrón le escribe y le dice, El señor fulano de tal, hoy a las dos de la mañana voy a robar su casa. No, el ladrón llega a robar el momento más inesperado. Así será la venida del Señor Jesucristo. Y por favor note que Pablo no está fijando ninguna fecha, pero sí hace énfasis en dos cosas. La certidumbre de su venida y la incertidumbre de su venida, porque no sabemos cuándo vendrá. Porque vendrá como ladrón en la noche. Busque Hechos 1, desde el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Escucha atentamente lo que voy a decir. Cualquier persona de cualquier religión o de cualquier denominación que dé una fecha exacta para el retorno del Señor Jesucristo, no sólo que está mintiendo, sino que está desobedeciendo al Señor. En 1988 un religioso escribió un librito titulado, 88 razones de por qué Jesús vendrá en 1988. Como Jesús no vino en 1988, ese hombre se volvió en el asmerreír de todos, especialmente de los incrédulos. Otros han dicho que Jesús retornaría en 1996, en el año 2000, en el 2006, en el 2011, y seguirán dando fechas, y seguirán demostrando que son mentirosos y desobedientes, porque, como Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Pero aun cuando no sepamos la fecha, tenemos esa sensación de que estamos viviendo al borde de la eternidad. Y cada día que pasa nos pone más cerca de la venida del Señor, y Él regresará en el momento justo. Jesús nació a tiempo, murió en la cruz a tiempo, resucitó entre los muertos a tiempo, ascendió a los cielos a tiempo, por lo tanto, su regreso será también a tiempo. Ni se adelantará, ni se atrasará, porque, como lo dijo el apóstol Pedro, con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Se acerca un día conocido como el Día del Señor, y será un tiempo problemático, porque en ese día Dios derramará su ira sobre este mundo. Este mismo momento, las furiosas aguas de la ira de Dios están golpeando constantemente la represa de su misericordia. Al presente, Dios retiene su ira. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al apóstol Pedro, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, usted puede escapar de una destrucción súbita. En los versos 3 y 4, cuando Pablo está hablando de ellos, se refiere a los no salvos. Ellos no escaparán de la destrucción repentina. Pero, si usted es un creyente en el Señor, sí escapará de esa destrucción súbita. Cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, le hicieron caminar por lo que se conoce como la vía dolorosa. En esa vía estaban algunas mujeres, llorando. Al verlas, Jesús les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cuando llegue el día del Señor, será un día solemne. Busque Joel, capítulo 2, versos 1 y 2. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a Él no lo hubo jamás, ni después de Él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí está diciendo que el día del Señor será un día absolutamente distinto. Nunca ha habido un día como ese, y nunca lo habrá. Pensemos en las limpiezas étnicas, en los terremotos, en los huracanes, en los tsunamis, en los tifones, en las inundaciones, en todas estas cosas, y sin embargo el día del Señor será totalmente distinto. Jeremías 30, 7 dice, Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a Él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Recuerde que Jacob es el nombre para los judíos carnales, y Dios promete una liberación nacional para los judíos. Daniel también habla de ese día, en el capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Joel dice que no ha habido un día como ese día. Jeremías y Daniel dicen casi exactamente lo mismo. Y Jesús, en Mateo 24, 21, dijo, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mi amigo, el día del Señor será un día solemne. Nunca ha habido ni nunca habrá un día como ese, y necesitamos escapar de ese día. Apocalipsis 6 dice que los hombres se esconderán en cuevas y cavernas, y pedirán, rogarán a las montañas que caigan sobre ellos, diciendo, Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El anticristo, quien estará gobernando el mundo en esa época, hará que Hitler parezca un Boy Scout a su lado. Será un día de destrucción súbita, y aunque muchos consideran esta clase de mensajes exageradamente alarmantes, este mundo será sorprendido si es que no escucha y presta atención a la palabra de Dios, lo mismo que sucedió en los días de Noé. Esta es una de las razones por las que no creo que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque la gran tribulación no es tiempo de paz y seguridad. El tiempo de paz y seguridad es cuando llegue ese día, y seamos librados de experimentarlo. Mateo 24, desde el verso 36, Jesús les hace conocer a sus discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino únicamente su Padre. Pero note lo que dice en el verso 37, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Verso 38, Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que todos estaban viviendo su vida rutinariamente, matrimonios, fiestas, diversión, hacer dinero, tener más fiestas, inventarse nuevas diversiones, los días de Noé, hasta que un día Dios le dijo a Noé y a su familia que entraran en el arca. Dios cerró la puerta del arca, y abrió las cataratas del cielo, y abrió las fuentes de los mares, y vino el diluvio, y fue demasiado tarde para todos los que estuvieron fuera del arca. El día del Señor será un día súbito y solemne. Ya me puedo imaginar un comité en los días de Noé. Noé ha estado predicando que Dios va a destruir el mundo por medio de un diluvio, y los que le escuchaban decidieron formar un comité para estudiar si lo que Noé predicaba era la verdad o no. En el comité tuvieron a un científico, el doctor Francisco Formaleído, a un filósofo, el doctor Flavio Sabelotodo, que a un religioso, el reverendo Ernesto Rásquemeloído. Y ellos tuvieron un simposio para determinar si iba o no iba a llegar un diluvio. Y le preguntaron al doctor Formaleído, Doctor, ¿habrá un diluvio? Y él contestó, Eh, bueno, la ciencia no puede hablar de esas cosas, porque, como saben, nosotros trabajamos con pruebas empíricas, pero sí puedo decir que desde el tiempo que tenemos una historia registrada, nunca ha habido una ruptura en el reino de la ley natural, así que desde un punto de vista científico, es muy dudoso que tengamos esto llamado diluvio. Con esta declaración del científico, la gente se sintió un poquito más tranquila. Entonces le preguntaron lo mismo al filósofo, el doctor Flavio Sabelotodo, y él, cómodamente sentado y casi sonriendo paternalmente, responde, La filosofía tiene que ver con las áreas en donde la ciencia no tiene respuestas. Desde mi punto de vista filosófico, si es que hay un Dios, y si Dios creó este mundo y sus habitantes, sabe las debilidades y las proclividades de lo creado, porque esa es la forma en que él lo creó, y él no va a destruir su propio trabajo. Así que, con todo el valor de la filosofía, declaro que no habrá ningún diluvio. Y la gente sonrió, dando un gran suspiro de alivio. Ahora tenía que contestar la pregunta el reverendo Ernesto Rasquemeloído. Reverendo, usted ha estado en el seminario y ha estudiado mucho, y en instituciones de educación teológica a nivel doctoral. Díganos, habrá un diluvio. Él no es tan desapasionado como el científico o el filósofo. De hecho, él está tan disgustado que su rostro está más rojo que un tomate maduro, y señalando con el dedo a quien le hizo la pregunta, responde con evidente ira, usted no es más que un fanático religioso, falto de la más elemental educación teológica, que con su pregunta lo único que está haciendo es difamar el carácter de Dios. Es que no sabe que Dios es amor. Señoras y señores, si es que Noé ha escuchado o ha oído algo sobre un diluvio, declaro enfáticamente que no será agua literal. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Primera Tesalonicense 5.3 Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Así que, primero, debemos esperar ese día sorpresivo. Segundo, debemos escapar de la destrucción súbita. ¿Qué de usted, amigo oyente? ¿Ansía la venida del Señor o teme la venida del Señor? Si usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, este es el momento de tenerla. En el programa anterior dije que debemos estar listos para el regreso del Señor Jesucristo. ¡Qué increíble es este tiempo cuando estamos viviendo entre el monte Calvario y las faldas teñidas de sangre, y el monte Sion, bañado con la gloria de Dios! Estamos viviendo entre la crucifixión y la coronación de nuestro Salvador, y debemos estar listos para que cuando Él regrese nos encuentre revestidos de su justicia. Y teniendo como base bíblica 1 Tesalonicense 5, los versos del 1 al 11, mencioné que hay cuatro cosas que necesitamos entender. Primero, que hay algo que debemos esperar. Los versos 1 y 2 dicen, Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segundo, que usted puede escapar de una destrucción súbita. Bien, le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para proseguir con el estudio bíblico de hoy. Le aseguro que será muy bendecido. Tercero, debemos soportar las tinieblas circundantes. Los versos del 4 al 9 de 1 Tesalonicense 5 dicen, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Debemos soportar las tinieblas que nos rodean. Nuestro mundo actual está en tinieblas, tinieblas morales, tinieblas espirituales, tinieblas sociales, tinieblas políticas y aún tinieblas religiosas. No podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos, aunque el mundo esté dormido. Es más, parece que el mundo hubiera sido cloroformado por Satanás y está en estado de estupor moral y espiritual. Como hijos e hijas de Dios, ¿qué podemos hacer? Primero, saber lo que está pasando y despertarse. Mire lo que dice el verso 5, Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros los creyentes somos los únicos en el mundo que sabemos o que debemos saber el sentido de todo lo que está pasando. Debemos estar conscientes de las cosas. Por eso predico mensajes como este. Tal vez no veamos un nuevo año o un nuevo mes o una nueva semana o un nuevo día, porque Jesús puede venir en cualquier momento. Y alguien me dirá, pero, pastor, si todas las cosas están tan bien. Precisamente ese es mi punto. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Segundo, no es tiempo de dormir, sino de velar y estar sobrios. Veamos los versos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Me da la impresión de que muchos van a sus respectivas iglesias con un rótulo que dice, favor no molestar. Yo espero que este mensaje no haya sido como una canción de cuna para usted, sino como una llamada de atención, como el toque de una diana, como un reloj despertador. El escenario está listo. Y la segunda venida de Cristo no es una teoría que debe ser discutida, sino una verdad que debe ser vivida. No estamos supuestos a ponernos largos mantos blancos e irnos a sentar en el pico de una montaña. Jesús dijo que debíamos estar ocupados hasta cuando Él regrese. Pero, ¿qué significa estar ocupados? Si usted tiene una ocupación, ese es su trabajo, manténgase ocupado. De a conocer al mundo su relación con Jesucristo. Tercero, no sólo debemos estar alertas, estar despiertos y ser sobrios, sino que además debemos estar vestidos con la ropa apropiada. Mire el verso 8. Hay dos cosas que cada creyente debe tener siempre. Primero, tener un corazón justo. Esa es la coraza de fe y de amor que cubre su corazón. Si usted ama a Jesús, usted debe amar a los demás. Usted debe poner su fe en donde Dios puso sus pecados en el Señor Jesucristo. Esa es la coraza que necesita llevar siempre. Si no la tiene, mi amigo, usted no está listo para enfrentar estos días tenebrosos. Y no sólo tener un corazón justo, sino también una cabeza bien protegida, con el yelmo o casco de la salvación. Miremos la segunda parte del verso 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué significa la esperanza de salvación? ¿Quiere decir que espero ser salvo? No, no significa eso. Usted no debe tener un espero salvarme, sino que debe estar seguro de su salvación. Usted debe poseer un sé que soy salvo, porque la Biblia usa la palabra esperanza de una manera diferente a como nosotros la usamos. En la Biblia, esperanza significa una certeza absoluta basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, la segunda venida del Señor se la conoce como la bendita esperanza. Usted debe tener un corazón cubierto con fe y amor, y tener el yermo de la absoluta certeza de su salvación. Usted necesita estar absolutamente seguro de su salvación. Estar sobrio. Estar alerta. Estar preparado. Cuarto, experimentaremos una liberación segura. Primera, Tesalonicenses 5.9 Pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra salvación significa libertad o liberación. Libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué tenemos esa libertad? Veamos el verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El hecho de que Jesús puede venir en cualquier momento debe servir para consolarnos y para edificarnos mutuamente. Ahora, permítame decir por qué creo que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Tres razones que las encontramos en el texto bíblico. Explicación, expectación y edificación. Explicación. En el verso 9, ¿cómo lo explica Pablo? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerde que la gran tribulación es el gran día de su ira. Dios disciplina a sus hijos, pero nunca derrama sobre ellos su ira. La ira de Dios será para los inconversos, aquellos que han negado o han rechazado o se han burlado del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Jesús, busque 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ve? Es Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Permítame compartir con usted dos ejemplos clásicos. Hemos hablado de los días de Noé, y cómo el diluvio no se hizo realidad, sino hasta después de que Noé y su familia estuvieron seguros en el arca. El otro ejemplo tiene que ver con Lot. Veamos Lucas 17, los versos del 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En los días de Lot, la gente vivía desaprensivamente. Comían, bebían, hacían negocios, se divertían, y sus diversiones estaban marcadas por perversiones sexuales. Hay que notar que los días de Lot estaban también marcados por prosperidad económica. El mercado de valores estaba en la cúspide cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y alguien seguramente me preguntará, Pastor Rogers, ¿cómo sabe usted que era así? Buena pregunta. Busque Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero lo peor eran las abominaciones sexuales, pecado del cual no se avergonzaban. No lo cometían en oscuros callejones, sino que lo exhibían en las calles principales, sin ni siquiera sonrojarse. Como tenían en abundancia, parece que no tenían necesidad de trabajar. Y no sólo tenían abundancia de pan, sino también abundancia de ociosidad. Tenían tremenda prosperidad económica, pero también habían llegado a lo más profundo de las perversidades sexuales. Jesús dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Antes de que el diluvio llegara, Dios sacó a Noé y lo puso juntamente con su familia en el arca. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, con azufre y fuego, el ángel le dijo a Lot que debía salir de la ciudad, porque mientras él estuviera en la ciudad, el ángel nada podía hacer. Dios no derramaría su ira sobre este hombre Lot, a pesar de que Lot, aunque creía en Dios, estaba totalmente viviendo en medio de un ambiente mundano. Noé fue puesto en la seguridad del arca antes del diluvio. Lot fue sacado de la ciudad antes de que fuera destruida con fuego y azufre. Así que, en primer lugar, tenemos una explicación. No nos ha puesto Dios para ira. Expectación. Veamos 1 Tesalonicenses 5.10. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Note cómo Pablo se incluye en esta espera. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo esperaba el regreso de Jesús en su época, en sus días? Estaba Pablo equivocado. De ninguna manera. Retrocedamos a 1 Tesalonicenses 4.17. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Lo ve. Seremos arrebatados. Significa que Pablo se incluía en este evento. Y esto fue hace más de dos mil años. O sea que ellos, en ese tiempo, ya estaban viviendo al borde de la eternidad, exactamente como nosotros ahora. El apóstol Juan, en su primer epístola, dice, Hijitos, ya es el último tiempo. Y así como Pablo esperaba a Jesús, nosotros también debemos esperarlo. Ahora, escúcheme bien. Este es el punto. Si la tribulación sucede primero, entonces no esperamos a Cristo, sino al anticristo. Pablo estaba esperando al Señor Jesucristo. Cuando usted está esperando que llegue la tribulación, eso significa que no está mirando hacia arriba, sino a su alrededor. Edificación. Una vez más, veamos 1 Tesalonicenses 5.11. Por lo cual, animados unos a otros, y edificados unos a otros, así como lo hacéis. El hecho de que Jesús puede retornar en cualquier momento, debe servirnos de consuelo y de gran edificación. Si yo creyera que la iglesia va a experimentar esos días terribles que Jesús, Jeremías, Daniel y Joel dicen que nunca ha habido un tiempo como ese, y que nunca lo habrá, ¿cree usted que eso me animaría, me edificaría? ¿Cree que yo estoy orando porque llegue la tribulación? No, mi oración es, sí, ven, Señor Jesús. Estoy esperando el sonido de la trompeta en cualquier momento. Así como Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, así como Dios le dijo a Lot que salga de Sodoma, un día Él me dirá, Adrián, ven junto a mí, y la trompeta sonará, y me encontraré con mi amado Salvador en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Este es un asunto completamente serio. Tal vez muchos de ustedes estarán pensando que debía haber predicado sobre algún otro asunto más liviano. Le recuerdo que no estoy aquí para hacerle cosquillas en sus oídos espirituales, sino para enseñarle la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios. Debemos esperar un día sorpresivo, debemos escapar de la destrucción súbita, debemos soportar las tinieblas que nos rodean, y podemos experimentar una segura liberación. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes que me escuchan pueden decirme, Pastor Rogers, si Jesús viniera a este momento súbitamente para llevar a su iglesia, yo estoy listo para ir a su presencia? Si usted puede decir eso con absoluta seguridad, eso significa que tiene a Cristo en su corazón, que se ha arrepentido de sus pecados, y que tiene una vida nueva en el Señor Jesucristo. Esto significa que ha nacido de nuevo, y porque ha nacido dos veces, un nacimiento físico-biológico y un nacimiento espiritual, morirá una sola vez. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, y es mi hermana o mi hermano en el incomparable amor del Señor Jesucristo. Pero si usted no ha nacido de nuevo, le tengo muy buenas noticias. Hoy mismo puede ponerse la coraza de la fe y de amor, y el yelmo de salvación. Puede ser salvo hoy y por toda la eternidad, si cree sinceramente en Jesús y deposita toda su confianza en Él. Voy a orar una oración, y la invito para que usted con sus propias palabras la repita. Puede orar en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero lo importante es que su oración la diga con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios ve la intención y la motivación de su corazón. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. También sé que como pecador lo que merezco es tu juicio, lo que merezco es que derrames tu justa ira sobre mí. Pero vengo a implorar tu gracia y tu misericordia, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para salvarme. Señor Jesús, tu promesa es que si creo en ti me salvarás. ¿Sí? Creo y confío en ti con todas las fuerzas de mi ser, y te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra. Hazme un instrumento útil y de bendición para con mi cónyuge, o mis hijos, o mis familiares, o mis amigos, o para mi prójimo en general.